La verdad que sí, es la segunda actividad que hacemos en el año en el club y la importancia de celebrar el aniversario de Tunuyán, un nuevo cumpleaños de nuestra sociedad, en conjunto con las instituciones. Y en este caso el Club Lago El Rodeo es una institución maravillosa que trabaja en el arte, el desarrollo de la actividad ecuestre y genera un evento internacional, porque la verdad que nos acompaña muchísima gente de Chile y de muchas provincias y obviamente de todos los departamentos de nuestra Mendoza. Así que feliz, contento, esto genera turismo, esto genera comunicación, esto genera un sinfín de imágenes que se reparten por el mundo a partir de la actividad, de lo hermoso que hacen. Ellos como institución han trabajado muchísimo en el club, lo han puesto, lo han dado vuelta, es un club que ha quedado realmente increíble y que verdaderamente se ve como el trabajo conjunto de todo un gran equipo que tienen transforma todos los días la realidad para seguir albergando no solamente el desarrollo del deporte, sino lo que significa. Esto es que muchísimas familias chilenas se queden en Tunuyán, que hayan restaurantes llenos, que la actividad de la cultura, el folclore, la peña, los emprendedores que van al evento y venden. Así que la verdad que nada mejor que festejar el cumpleaños de esta manera y es un orgullo para nosotros poder ser parte y agradecidos también de que la institución nos hace parte de esto y como entre todos podemos seguir haciendo crecer a nuestro departamento. Sí, la verdad que muy contentos y felices de poder realizar otro rodeo en Tunuyán y de ser parte, digamos, del aniversario también de nuestro departamento, así que muy contentos por eso. Bueno, la verdad que el rodeo cuyano es una disciplina encuestre que se practica mucho en el país de Chile y bueno, que hace 30 años lo han adoptado acá en la Argentina, así que la verdad que hay corredores de todas las provincias y de varios puntos que nos van a acompañar en esta fecha. Se van a desarrollar a partir del día sábado, 14 horas con las series clasificatorias, 19.30 ahora una gran peña folclórica con varios artistas que nos van a acompañar, inclusive algunos de Córdoba, y el día domingo arrancando a las 9, almuerzo criollo 12.30 del mediodía y a partir de las 6, la final del rodeo. Tenemos un cupo de entradas anticipadas en Kiosco Yes para que las puedan adquirir ahí a un valor de 500 pesos. Ese día sábado van a valer 500 pesos hasta las 18 horas, a partir de las 18 horas van a valer 1000 pesos la entrada a la peña. Van a venir varios grupos que nos van a acompañar, Cosa de Duende, Milcayá, bueno, varios grupos locales, algunos valé folclórico, el valé federal y demás, así que también muy contentos por eso, aparte de puestos de comida, comidas típicas, artesanos, bueno, un sinfín de actividades que van a haber en el predio. Sí, la verdad que muy contentos por la ayuda también que recibimos, que es una de las cosas que quiero recalcar, el agradecimiento a la Municipalidad de Tunoyán por la ayuda que nos brinda, a los sponsors que tenemos, que gracias a Dios no nos cuesta tanto conseguirlos porque sabe que el evento marca algo distinto en lo que es el deporte, entonces nos ayudan bastante, y a todos los socios del club también el agradecimiento porque sin la ayuda de ellos no sería posible poder lograr esto que estamos haciendo, así que agradecerles a todos, muchas gracias. Tuvimos el primer evento, nos jugó un poco en contra del tema del frío, así que tuvimos que hacerlo muy limitado, y ahora lo vamos a hacer al aire libre, así que dependemos un poco del tiempo, pero la gente que quiera acompañarnos, hay lugar disponible.